Dios nuestro, que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a tus hijos Hugo y Giselle, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. ¡Suscríbete al canal! 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 Querida Giselle, querido Hugo, queridos amigos y familiares, bienvenidos a esa santa misa en la cual queremos consagrar no solamente el pan y el vino, sino el amor, la relación de ustedes dos en algo santo, en un signo visible del amor y de la presencia de Dios en medio de nosotros, igual como la Eucaristía. Hugo y Giselle, ¿vienen aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie les obligue? ¡Así es! ¡Así es! ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? ¡Sí! ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo de su iglesia? ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Yo, Hugo, te acepto a ti, Giselle, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Giselle, te acepto a ti, Hugo, como mi esposo, y te prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Es un gran gusto, alegría. Un verdadero privilegio poderles presentar hoy en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Hotel Barceló, a los señores, Hugo Alejandro y Ana Giselle Montemayor Yabeli. Hugo, puedes darle un beso a tu hermosísima esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!